¡Cuidado con el ángel! ¡Puñetas! ¡Cállate, doctor! ¿Tú qué pediste, Maciel? ¿Tú no vas a comer? Sí, ahorita. ¿No pediste nada? Sí, sí pedí arroz, plátano. Ah, arroz, plátano, sí. Eso es como muy típico, eso es buenísimo. Cochinita. Come, Maciel, come. ¿Esta es la longaniza? Esta es la longaniza que tanto te gusta. El papatzul. Sí. Este es el panucho. El panucho de cochinita. Y es el salgute. Salgute. Muy bien. La diferencia entre panucho y salgute es que uno trae frijoles en medio, ¿no? Está relleno de frijoles. Gracias, Gecko. ¿Tú qué pediste, doctor? Una crema de queso, ¿no? Una crema de queso. ¿Pediste mal? Estoy delicado en el estómago, no pedí bien, estoy delicado en el estómago. No puedo dudármela. ¿Está brava la farsa? No tengo ni idea, doctor. Lo estamos probando por primera vez. En apariencia no da la impresión de estar brava, pero a estas alturas de la vida uno nunca sabe si uno se juega la vida o no. Sí, va a estar brava, porque es de este habanero, ¿no? ¿A bravar? Huevo. No huele tan fuerte. No. Come masivo si deja de grabar. No voy. Le pedí al pinche, al macho. ¿Qué pediste? Pollo ticuleño, sin ningún tema de alburgo. Es como bien sobre unas tostadas. Bien sobre tostadas, sí. Un bolazo. No, gracias. Un bolazo. Los frijoles y el pollo frito te vienen muy bien para el estómago. Sí. Yo pedí una clásica cochina. Había pedido un... ¿Qué había dicho? Era como un... Ya no me acuerdo que había pedido. Gracias. Y mi plato es el ganador. Un puchero. Gracias. Gracias. Tu plato probablemente es el de los más antes de la historia. Es muy típico, pero está tristísimo. Tu plato no lo como ni de entrada. Está muy triste, ¿no? Tu plato. Es como... Ese es como el... Es en casa de la tía, güey, que te invita al... No. Me estoy cuidando. Me estoy cuidando el abdomen. Me están ofreciendo poco. Bueno, doctor García, estamos aquí en conocido restaurante de Yucatán, en Mérida, Los Almendros. Explíqueme este mural, doctor García, de qué se trata. Está bastante extraño. Bueno, el pintor Rosano, ¿quién coño es? Pero es el de la camarita, ¿no? Ese que parece este... El que está al lado de él con un globo de tortuga, ¿quién es? Jacques Cousteau. ¿Qué hace Gisledo? No, 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 es Pelé, es Pelé, es Pelé. Ah, es Pelé. ¿Esta guarda aquí es Isabel Mado? La de aquí, ¿no? No, no, no. La de Pacoasco. Sí, sí, sí. No, no, no. Ni Combroso. No, ella es... Ahí está Cantinflas. Está con el comandante. El comandante. Está la dueña también. Einstein, sí. Es nuestro, por supuesto, Benemérito, emeritense, nuestro señor Manzanero, el maestro. Benemérito Juan, digo... No, 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 no. Es Manzanero. No la mando. Somos novios. Pavarotti. Pavarotti. El Moonwalk. El Moonwalk, bandado al carajo, porque es nuestro, este... El de la guitarra, nos dijeron el nombre, es un cantante emeritense también. No se nos olvidó el... ¿Qué más? Elvis, doctor. Eh, la güera, ¿quién es? Es una... Iliara Menéndez. Modelo local, ¿sí? Sí. Que su padre es dueño del periódico, este, de un periódico muy importante. Y... Nos vemos el nombre, ¿no? Parece que de la media península. Ja, ja, ja. Posteriormente tenemos a la Catrina junto con Jorge Negrete y abajo está llorando Pedro Infante. Eh, quisiéramos que tú nos digas atrás, cerca de la iglesia, quién se encuentra... El Santo Padre. El Santo Padre. El Santo Padre. Carol. Carol Boitina. Es correcto. JP de Sec. O sea... Muy bien. Ah, muy bien. O sea... Luego, aquí el del sombrero... El doctor tiene foto besándole la mano, ¿eh? Sí, besándole la mano, ¿eh? Sí, besándole la mano, ¿eh? El 98, en el Vaticano. El señor del sombrero es un... El señor que es un cómico, ¿no? De acá, de... De Mérida. Es para acá. Es un cómico muy famoso, ¿va? Pero no lo conoce. Al lado de Gorbi. De Gorbi. Ahí le puedo cerrar su mancha en la cabeza. El doctor, próximamente, se va a hacer un tatuaje, aquí, para hacer como Gorbachev, para tener la perestroika. Es un tatuaje, es una buena idea. Luego... Si no le sale tatuaje al doctor, ven para acá. Si no le sale Gorbi. Este güey... Se va... Se va a quedar ya más como Gandhi. Como Gandhi. Como Gandhi. Ahí está. Tenemos a Frida, doctor. Lady Di, que se parece Ciudad de las Lomas. Lady Di, ¿no? Es correcto. Es correcto. Y Jackie Kennedy, Onassis. Y este... Con su huipil. Que Dalí se parece en el pelo negro, nada más, porque... Dalí más bien parece un barra brava de las Pumas, ¿no? ¿No? Este... De ahí de la facultad de... De filosofía y letras. Pero bueno, este es el bonito mural que tenemos, que como usted puede saber, se llama El Mural, ¿no? Muy específico lo que tenemos aquí. Doctor García, gracias por esta carta cultural de color. ¿Te gustó la comida de todos? La comida muy rica, sí. Es un poco pesada, pues es pesada la comida. Estábamos debatiendo de forma importante cuál, digamos, de las comidas, ¿no? Más típicas de qué parte de la República Mexicana podría ser como que la más representativa y creemos que la de aquí, la de Mérida, la de la península, es una de las más importantes. Hablábamos de Puebla, de Oaxaca, por supuesto también de la Ciudad de México, pero, pues aquí la parte de la península... De Toluca también, ¿no? Los tacos de obispos y nada más. Y el alfañique. El alfañique, la feria del alfañique empieza en octubre. ¿Qué es el alfañique? Azúcar, güey. Los esperamos todo el mes de octubre hasta el 2 de noviembre en la feria del alfañique. Visiten Toluca, vayan al Cosmovitral, vayan al Volcán, vayan a ver al Chorizo Power. Disfruten de la gastronomía toluqueña. Besos y abrazos para todos ustedes. A ver, toma una foto, o sea, pero extendida. ¿Qué estamos haciendo, doctor? Qué ridículo, ¿no? Estamos aquí, echamos una siesta como futbolistas de primera división, previo al partido importante, que saldremos a la cancha a jugar en Mérida. ¿Todo arrugado? Sí, tengo cara de Sharpay, pero dormí como boca abajo, entonces siento que la cara se me pegó a la almohada. Podemos observar aquí la pose de la Maja dosnuda, ¿no? Una pose bovitiva, parece una pinche ballera varada, ¿no? El hijo de punto este, el deus. El deus, como por ahí, el deus está hecho mierda. Ahora despierta el neño porque tiene que empezar a grabar. Vale, estúpido. Arrójale más al cuadras, doctor. No, ya, ya, pobrecito. Se va a intentar un día y no agarrar madras. Sí, no se va a comer vivos. Aparte, ahorita se va a emperrar conmigo. Pocos huevos, pero pues tampoco hay que andar, güey. Pocando. Ya es hora, güey. Pero no, güey, no mames. Tenemos que estar abajo 4.45 ya grabando, ¿eh? Ya, pues ya vamos. Saca las playeras, puñetas. Aquí están ya. Cristian. Le vamos a grabar el trasero. Gran trasero. Ya despertó el nene. Tengo sueño. ¿Cómo venimos? Cansado. ¿Ya te quieres ir? Sí, de hecho no quiero ni venir, pero ya, ya quiero irme. ¿Está lista ya tu camiseta de farsantes? Aquí están farsantes, unas camisetas de una calidad excepcional. Cómpralas y adquiéralas en cascarita. ¿Verdad, Maciel? El doctor te estuvo aventando almohadazos. Yo estuve cuidándote todo el tiempo. Gracias, Maciel. Protegiéndote. El doctor ronca. Lo tengo grabado. Lo tengo grabado bien, cabrón. Lo voy a publicar. El doctor roncó. Esto yo tenía tan sueño que ni lo escuché. Le cuido la imagen, doctor. Le cuido la imagen. No, no. Pero sí podríamos poner un poco de ese momento. Ya vámonos, Maciel. Estamos esperando. Ya vámonos. Me estoy cagando otra vez. Se cagó. Ahora el doctor se está cagando. A ver. ¿Dónde el otro? ¿Dónde el otro? ¿Cómo? Está en 70. No mames. Sí. 70 años, cabrón. A ver. Haz la suerte otra vez esa. Es la única que me sale. 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 70 años. ¿Son seguros de vida? ¿Son seguros de vida? De pie. Pento. ¡Para estar muy... Para que me dé alas para la conferencia o la charla o la mierda que hacemos. Va a ser un público complicado Por ahí alguno no llega Al final Por ahí alguno no llega en la dinámica No porque se aburre, porque si no se va a morir ¿Están veteranos? Tienes que grabar, intenta grabar No, no puedo narrar y grabar No se puede todo Un control exenso el del doctor Una vergüenza Una verdadera vergüenza El saque es noble El saque es noble No, excelente plasticidad Y manejo de ambas piernas ¿Estás elongando doctor? Estoy elongando ¿No es rival? Sí, el protobol lo desgarré 3-0 El doctor con cámara se motiva No, eso fue buena de Cristian No, no fue buena ¿Qué largo de la pieza que te pasa? El chocoteo Mira, te surdo y ¡pum! La rincón Gracias ¡Papá! Vamos ya, señor su padre, estoy muerto Te enchufaron Te enchufaron Te grabas y nada más Ya está grabando Calcetines de bananas La tengo a Zaguito aquí ¿No? Mira Estas son las ¿Qué usa Zaguito? Calcetín de banana Banana Zaguito ¿Cuántos toques son? Dos, cabrón Dos No puede ser Fuera Adentro, adentro Este partido es patrocinado por Banana Zaguito El plátano impresionante No, traigo malísimo No, eso es ropaña Fuera, fuera, fuera 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 Golazo Golazo espectacular Le voy a sacar el partido Le voy a sacar el partido Los lentes de listro Al listro te los quito No, pinche doctor Me dio un machocón de foul Asqueroso Este partido fue llevado a todos ustedes por Banana Zaguito Me agarra frío Si no El plátano impresionante La selección Bueno, ¿qué pedo? El doctor El doctor no hace gran lugar Juega en serio y se pone loco, güey No, con los juntos Y se pone loco Ahorita va a querer apostar No, ya valiste madre Ya valiste madre Ah, pues le dice Yo soy traumoso Es que el doctor parece Levanta todo 2-0 No, déjeme El doctor levanta todo No, no, no fuera Venga, ven que soy charla Es que Hugo Sánchez Se gafa mal que yo Cortamos los técnicos ¡Fuera! ¡Hijo de puta! ¡Fuera! ¡Fuera! Ladrao ¡Fuera! 3-1 ¡Fuera! Ahora sí lo vas atorando Ahora sí lo vas atorando Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí ¿De acá? Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Súbete a la red Súbete a la red, güey Súbete a la red Ahí ¡Ah! ¡Tú nos llevamos juntito! ¡Cuatro! ¡Fuera! 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 ¡Te tiró la gorra, va! ¡Loco! ¡No te vio! ¡O sea! ¡Tengo un foco! ¡No! ¡Te pegó la gente! ¡No! 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 ¡No estén gritando, güey! ¡Hay gente al lado, güey! ¡Fue agresión, güey! ¡Que no estén gritando! ¡Hay gente al lado, güey! ¡O sea! ¿Te doy una gente? ¡Aquí, aquí! ¡O sea! ¡Bueno, festeque! ¡Es pronto! ¡Está bien, está bien! ¿Quién lo ganó ya? ¡No, güey! ¿Por qué? ¡Mal saque, güey! ¡Mal saque! ¡Fuera! ¡Ao! ¡Fuera! ¡Ah, es que tiene... ¡Como mal...! ¡Como mal...! ¡Cuánto trae eso, güey! ¡Güey! ¡Me pegó abajo! ¡Garronía, gracias a Dios! ¡Si no me reviento! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Buenísimo! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame! ¡Piches muertos, güey! ¡Ahí está! ¡Ya está grabando! ¡Que siguen muertos! ¡Ay! ¡Te lo atoró fácil! ¡Ah! ¡Milvan! ¡Saque, nobre! ¡Nobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Échala! ¡Fuera! ¡No! ¡Saque, saque! ¡Fuera! ¡1-1! ¡Fuera, cabrón! ¡1-1! ¿Eso, noble? Ahí está. ¡2-1, vacías! ¡2-1! ¡Qué pedo, bol! ¡Pico lógicamente está acabado! ¡Pese esta mierda, eh! ¡Ah, verdad! Pero que... Tres, uno, Macías, dos, ganando por primera vez en tu vida, Macías. ¡Ven! ¡Vamos, tres! ¡Te daba algo para que veas! ¡Tres, dos! Quiero hacer el juego de cadera. Ya ves si no fuera, güey. No, hacemos saque. ¡Tres, tres! ¡No, mamme! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Cuatro, tres! ¡Cuatro, tres! ¡No, mamme! ¡Es que no me sacan! ¡No, mamme! ¡No, mamme! O sea, sacas, o sea, no puedes sacar así, güey. Esto se está profesionalizando. ¡No, mamme! 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 Ya agarró la maña, güey. Ve cómo saca. Ve cómo saca como con jiribilla, güey. ¡Mira, como la cuerda! Ah, y los dos pinches mundiales qué? ¿Cuándo aparece? 2-2 Es que el doctor levanta todas Wey, Cristian está sudando ¿Está sudando como marrana? Es un 4-2 Con esto gana el campeonato ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? De la verga Voy a estar en el doctorato Ya doctor, doctor está entero 1-3 Juanix Una técnica Ya lo tienes de hijo Ya lo tienes de hijo Ya lo tienes de hijo Como siempre Como Belinda Ganando siempre, cabrón Voy a hablar ¿Cómo puedes hacer el juego? ¿Eh? Wey, espérate O sea, se está empleando a fondo Wey A fondo Traigo jodido de un mundialista ¿Qué dices, wey? Traigo jodido de un mundialista Ya que se pone serio Esos pantalones y todo Es porque ya Se pone como marcariano Estoy sudando has говорит Hologo主 Bienvenidos a este Escuentro En este Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.